¡Suscríbete al canal! A mí me gusta jugar todos los modos de juego Porque, bueno, para que no os parezca aburrido, ¿vale? O siempre me noto en el gameplay Igual que, por ejemplo, nunca juego en gameplay con los mismos personajes Como, por ejemplo, siempre juego de un día para otro con distintos personajes Tanto en ataque como en defensa Pues hago lo mismo en mod de juego Os gustaría que solo jugase bombas o os da igual, ¿vale? Pondré seguramente una encuesta justo ahora arriba a derecha Allí Y a ver qué os parece, la verdad Obviamente agradecería un buen like Vamos a ver, compañero Vale, de momento no hay nadie por aquí Tenemos que esperar un poquito Ya que quería hacerle spawn kill Pero tampoco han venido para allí, así que le eches Vale ¿No me han visto? Vale, están en monitores Voy a esperar a que venga Espero Justo aquí A ver, sí que sí, we pen Vamos a ir a este guarde Just wait, ok? Just wait Corre amigo, corre Corre amigo No me acordaba que era defensor Coño ¿Dónde estás? Ah Ah, vale Que estaba ya tirado Digo, ¿qué cojones? Pues si no, hemos hecho al final A tres con la tontería, ¿vale? Le hemos pegado una buena mochita a ese A esa Twitch creo que era Yo no sé ni cómo la he dado, la verdad Porque estaba disparando por disparar Ni se la han acercado Pero bueno Bastante buena ronda en defensa, sinceramente Y os lo prometo Pensaba por un momento Que era atacante ¿Vale? Por el hecho de que estaba fuera Y me he quedado fuera Y digo Digo Oh my goodness Estoy fuera Y soy defensor Me están detectando ¿Sabes? Me iba a meter por el agujero Que había abierto el enemigo En monitores Pero digo Imposible, me revientan Por eso me he metido por la ventana De monitores ¿Vale? CCTV CCTV Y a ver Y lo he dicho El tema de asegurar zona Modos de juego Aparte de votar en la encuesta Decirlo en los comentarios ¿Vale? En plan ¿Por qué preferís un modo? ¿O por qué queréis que juegue tal modo? Vamos con este Perfecto ¿Vale? Porque a mí en verdad Me da bastante igual jugar Una cosa u otra ¿Vale? Es más me gusta Para no variar O mejor dicho Para no estar siempre en el mismo El mismo modo de juego Para mi gusto Siempre lo he dicho Debería haber muchos más Porque solo hay tres Y prácticamente solo se juega uno Que es bombas ¿Vale? Debería haber muchos más Pero bueno En fin Tiempo al tiempo Eso espero Tengo un huevazo de calor Pero bueno Hemos hecho tres bajitas Y la La valquiria en este caso Has hecho dos bajitas Madre mía O sea Siempre que paso por aquí Intento hacer esto ¿Vale? El tema de pasar por aquí Sin romperlo ¿Vale? Sabéis que si pasáis Y le dais Al marco O al cristal Pues obviamente se rompe Es una máquina Con el drone muchachos Soy una máquina Mira Madre mía Vale Está igual que nosotros Misma posición En taquillas de armería Vamos a entrar por el mismo sitio Vamos a entrar nosotros Por oficina ¿Vale? O por fuente Como queráis llamarla Perfectísimo Mucho mejor Vale Uy no que te caigas ¿Qué cojones? ¿Por qué se me ha caído el drone? Gracias Vale Esa la valquiria Para poner la cámara afuera Estupendo Vale Perfecto Vamos a atacar directamente Oficinas Hemos dicho Pues para arriba Esto no se si no han roto ellos Para adentro Vamos a ir por aquí Modronea más en profundidad ¿Es que hay un enemigo? No Una cámara Vale 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 Y me la mete tío O sea impresionante A ver Me ha pegado un buen flick El mío ha fallado El suyo lo ha dado perfecto Así que nada leche Culpa mía Venga tío Perfecto Ah mira Sí que le he dado Vamos a ir ¿Qué tal? Vamos a ir A tu lado Twitch A tu lado A tu lado Twitch Queda uno de los enemigos Y son mira, y son mira Nice Pues nada mal, nada mal La Twitch ha sido muy pushy, ¿vale? O sea Ya puede haber sido más agresiva Porque va a ser herida Toma ya, entre la cara Pero bueno, la Valkyria me ha pegado una buena castaña Yo le he dado No sé exactamente dónde o cuándo Porque diría que he disparado Bueno, no lo he matado y ya está No digamos más Vamos a ver nuevamente con Lesion ¿Cuánto teníamos? Tres y uno Perfecto, vamos a ir con un Lesion Nuevamente Ya que en esta partida hay que ir a puro Lesion Aquí tengo el silenciador Y me preguntaréis Caramelo, ¿por qué tienes el silenciador puesto? Porque sinceramente el silenciador En este caso, mira Si se lo quito Tiene 60 de daño, ¿vale? Sí, sin silenciador Y con silenciador tiene 51 de daño O sea, un silenciador aquí tampoco es que te vaya a salvar la vida demasiado Te quita 9 puntos de daño Pero, tío, que tiene 51 de daño Una pistola, ¿vale? Que tiene más daño en una pistola que muchos fusiles o sus fusiles Pero bueno En fin Cerafin No sé, me moda Y más que nada, la primera razón es por esto Se escucha de maravilla, compañero De maravilla se escucha Y con eso, me vale, me conformo Y esto ya gustó Que suena muy bonito, ¿eh? Yo muchas veces elijo el tema de los De las armas por el sonido que tiene Por eso, por ejemplo, en las P90 tengo silenciador No porque sea mejor, porque en verdad es mucho peor Pero suena todo guay, la verdad Ve, ese drone ha muerto sin saber que lo ha matado Bueno, me ha escuchado Roto, perfecto Como, corre, corre, corre Vale, vamos a intentar hacer lo que intentemos Corre, corre, corre Vale, este quiere ir a monitores Vale, caballera está en monitores Ahí está viendo un pixel todo cerdo, ¿eh? Porque se había hecho una agujerita ahí Pero bueno Vale Pues a cambiar un poquito Tenemos así, ¿vale? Por si tenemos que rotar Wow, ¿a quién le ha matado? Vale, a Mute Que estaba dentro Por eso he hecho aquí mi rotación, ¿vale? ¿Pones? ¿Pones la ventana? Ese creo que era back Creo que se le ha caído la granada al suelo Perfecto Corre, papito Vale, pues volvemos arriba Vale, baby Volvemos arriba Ya que como habéis visto estaban fuera O siguen fuera de momento He querido hacerle Una buena, una trampilla A Maverick, ¿vale? Un pequeño emboscadita Pero no me ha servido No obstante Muy buena interrogación, compañero ¿Está abierta esta? No Uy, que me he caído Vale, 1 minuto 15 Sube, hostias Vale Vale Creo que había una Climor aquí Así que no la jugamos Me da igual morir, ¿vale? Si ya ha sido la verdad En info Incoming Venga, venga, venga Estamos muertos Muy buena, compañero No quería entrar directamente con Echo Porque digo Como entre con Echo Estoy muerto, ¿vale? Porque íbamos entre los dos a la vez Y si me disparaba Echo Pues bueno Muy buena, tío Vale, entonces 5-1-1 Me está encantando Sinceramente Esta partida me está gustando bastante El equipo está siendo bastante bueno Y eso se agradece enormemente Y además que hostias La primera vez que he muerto La única vez que he muerto Ha sido por algo Coño, que el tío era bastante bueno O sea, me ha pegado una buena castaña Me ha hecho un fliscaito guapo Mientras que yo pues lo he tenido de frente Y no lo he matado Pero bueno Fallo mío Y lo he hecho muy bien Vale, nuevamente con Jackal Y perfecto Dentro de poco, ¿vale? Seguramente Sí, seguramente mañana Os traigo un vídeo En el que os diré Un bug que hay con los cañones De las armas, ¿vale? Porque actualmente no funciona Como deberían ¿Vale? Y hay cañones que realmente No son Para que reduzcan el daño Pero sin embargo Sí que lo son ¿Vale? Así que mañana os traeré Un pequeño vídeo Si me acuerdo Y si da tiempo, claro Creo que sí Mañana os lo traeré Un bugazo Para controlar mucho mejor el recoil ¿Vale? Con ese cañón Es perfecto La verdad Bueno, muchos de los que me habéis visto En directo y tal Pues me habréis preguntado Caramelo ¿Por qué usas tal? Y os lo he dicho Y os habéis dicho Ostias, pues tienes razón, tío Así que mañana Lo tendréis en el canal Pero por supuesto Un buen like Siempre se agradece Para seguir trayendo información Noticias Gameplays Lo que queráis Correnito, corre Esquiva, esquiva Vale Madre mía Y me acabo yendo Haciendo un Moonwalk Sí, un caminador De la luna Un andante de la luna Madre mía Vaya mierda Mira el campo de Zedou Vale, pues mismo lado Vamos a ir directamente Para atrás Vale La habrán roto Sí Vale Esa Valkiria Tirándolo de afuera Lo he dicho Se están centrando demasiado En la defensa De la taquilla En sí O sea Se están centrando demasiado En defender La zona de De monitores Sin embargo Con la zona de oficinas Como veis Mira, Rusia Andadope ¿Por qué? Porque aquí no va a haber nadie Están todos allí Vale ¿Quién era la as? Venga Venga Tatcher Compañero No hay huellas No hay huellas ¿Hay algún Ni yo, ok? Ok Es clear Tatcher Es clear A tope Vale Que se lo que dijera Joder La madrita Valkiria Loco ¿Qué cojones hace aquí Escondía? Con my door ¿Qué hay? ¡Ay, Valkiria! Pensaba que era otro Que estaba aquí escondido Pensaba que se había encargado ya Nah Uy Ah, vale No tenía mira en el arma Porque Tatcher Le había inhibido Muerto Voy a vos Hostia, le ha pegado tú Ha salido Igual que ha venido Y se va tú Como los de pressing cards ¡Uy, que vengo! ¡Me voy! Compact Yo creo que no, compañero Yo creo que no Esto no se remonta ni para atrás Confiamos Bueno, entonces 7-1-2 Y nos da una ronda más De defensa Una ronda más Para seguir haciendo Bajitas interesantes Vamos a ir a oficinas Es que agarras Asegura la zona Mismo ataque Perdón Mismo Mismo personajes ¿Vosotros pensáis Que deberían meter Más accesorios Para los personajes? Es decir, más No sé Ya que no solo fuera Gran impacto Escudos No sé Que hubiese más Configuraciones La verdad Me lo haría La verdad Sinceramente El tema de armamento Yo lo veo guay Lo que sí que siento Que deberían meter Más miras No solo la reflex O la gráfica Punto rojo Y la ACO Deberían meter Alguna contra más Sinceramente Hay millones de Bueno, millones no Pero decenas De miras Sí que hay Muy diferentes Pero bueno Es como que Venga Nos centramos en esas tres Que son las típicas De todas las cosas De toda la vida Y ya está Vale, está controlando La accesibilidad Y... Venga, cerrame aquí Venga, vete a hacer ¿Sabes por eso que me llevo? Le voy a dejar Mejorar Seguramente ya sabe El pavo que vengo Por aquí Quedan 10 segundos Un poco por aquí Y ahora Si sobrevivo La recojo Posición del contenedor De riesgo biológico Desconocitado Si se queda en esta zona De detectar El enemigo Se han detectado ¿Has visto eso, no? ¿Has visto eso, no? Me estaban haciendo Prefire ya ¿Y sabéis por qué? Por los drones Por eso os lo he dicho Bueno, no os lo he dicho En el momento Que he visto esos drones Que se han parado Y me han visto ir a esa zona Corriendo Digo, esos tíos Saben que voy a hacer Spawn Kill Y así ha sido O sea No había salido siquiera Y ya me estaban haciendo El prefire Vale, pero eso es tontería Salir para que me la lleve Son 3 O sea, 3 tíos mínimos Ahí apuntándome Somos 4 Falta 1 1, 2, 3 Ah, claro, 4 Sí, yo soy el cuarto Falta más rotaciones En info Vale, vienen todos Por allí Vienen todos Por blancas, ¿vale? Me voy a jugar, sinceramente Me han entrado todos Por aquí Hay que aprovechar El ruido enemigo ¿Me han escuchado? Impiedan que los enemigos Aseguren el contenedor Han dejado de intentar Aseguren el contenedor ¡Qué mal timing! ¿Qué timing? ¿Qué timing? ¿Qué timing? Totalmente viene mi día No entiendo O sea, no me sale nada No me sale nada O sea, además Es que los tenía a todos Y cuando he empezado a disparar Justo el tío El, si te lo digo Me ha hecho un flice muy guapo Pero, hostias Que vaya timing, loco O sea, el tío está mirando Todo el rato A la puerta doble De puntos De oficinas Y justo cuando voy a salir yo Pumba Le da por mirarme No llevaba nada, ¿vale? No es mierda Simplemente es mala suerte Timing es el tiempo He tenido mal tiempo En ese sentido Hasta ahí La ha hecho muy bien Pero bueno La ha hecho bien La ha hecho un buen flice El otro ¿Has visto la Kirkkan Del tío Del bandit? Salía como que estaba Mirando a la derecha A tope Es extraño, ¿no? Qué raro Sinceramente es muy raro Qué extraño Vale, última ronda Eso esperamos Porque al final nos remontan Tú Y no quiero O sea, lo prometo Esto hubiera sido La clave de la partida ¿Vale? El hacerme esas tres bajas Porque encima eran Tres bajas a mi derecha Perdón Tres tíos a mi derecha Y un tío a la izquierda Que se había metido Justo donde yo estaba ¿Vale? Se había metido A taquillas Porque es el que se había comido La trampa Que por culpa de esa trampa Que el tío se ha comido Él termite Si Sin ninguna razón Se ha puesto a mirarme ¿Vale? En plan Tío, no me jodas En serio ¿Sabes? No tenía nada Ni alambres Ni nada más No he hecho ruido Justo me he movido Cuando estaban disparando Había explosiones Por lo que No me he escuchado ¿Vale? Ya sabéis que Ah, me lo estaba diciendo Aprovecho siempre el sonido enemigo Para camuflarme Y aprovechar Voy a meter la situación A ver Vale, es que se me habían movido Los dedos del pecado Fuck me No me gusta La verdad No me gusta Fuck Vamos a hacer más su grito Madre mía Si es que soy Uf El tengo ya clavadísimo ¿Eh? Vale Aquí si entramos Por taquillas Ajá Vale Tiene una mira Que esa mira ahí Es muy absurda Más que nada Porque la han roto Bueno, no es absurda Ahora, amigo No es absurda Porque si Valkiria se queda O tira una cámara ahí Que es lo que va a hacer En el momento que digan Oye, van a querer romperme la mira Salirle por el pasillo Y lo tienen hecho Veo un poquito de agua Con vuestro permiso Ay, qué rico No le da más, chiquillo Venga Qué calor es Tengo, compañero Qué calor Lo he hecho Vamos a atacar A taquillas Atacamos Para aquí arriba Y para adelante Tienen Vale El que más me puede joder Es Echo Sinceramente Aparte de Lesion Pero bueno Lesion Esperemos Tener la buena suerte De no comernos sus trampas Ya sabéis que siempre hay que hacer Perfairer de arriba Me acabo de tirar Lesion una mierda Bueno, el hecho de que arriba Se suelen poner mucho Vale Imagina esa posición Vale, veo justo la trampa debajo En qué momento me ha dado No lo entiendo No lo entiendo O sea, no lo entiendo O sea, es más Os voy a poner ese momento En cámara lenta, ¿vale? Para que veáis Dónde he disparado ¿Vale? O dónde iba a disparar Habéis flipado Lo sé Habéis flipado Impresionante Solo queda un agente Del equipo aliado No, es que no entiendo La suerte que tiene la gente Loco No entiendo la verdad Y además que el tiro Me había visto Disparar por disparar Y encima Bueno, en fin No diré nada Vaya timing Vaya mal timing No, no Remontan al final Mala suerte Es que no entiendo Mira, le he quedado todo pesado Ay, qué cerdito Sin posiciones Sin posiciones Sin posiciones Guelvan, guelvan Yes Boom Nice Nice Venga Twitch Es el que Junto conmigo Vamos haciendo ahí Vamos tirando del equipo Y yo Bueno Unlockers Creo que Lasz unlockers Behind the mirror Ok Go double door Go go You're left You're left, okay Big pick Big pick Big pick ¿Por qué piquea la gente Loco en ese momento? ¿Por qué piqueas? Incima ha sido el Ah, no No ha sido el que me mandó a mí antes Nice Lo ha hecho muy bien el tío Lo ha hecho muy bien Puede ser que le falta Lo que le pasa a mucha gente El piquear En plan Uno para uno Piqueo ¿Piqueas para qué? O sea, solo tienes que esperar A que entre el tío Y en el momento que entre Entonces le haces el prefire ¿Pero antes para qué? O sea, si es que tú tienes un chivato Que ese chivato es el Asura alzón En el momento que tú Bueno, que tú estás dentro Y el enemigo entra Te va a poner cuestionado Tío, en ese momento Haces prefire a la puerta doble Que es donde te va a aparecer Y ya está Pero bueno, al final Se nos complica esta basura Ah, y se nos ha ido uno Guay Está perfecto Vale, voy a jugar mucho más estático entonces Porque no me está saliendo nada Estoy teniendo la mala suerte del haberlo Al promedio Que no lo entiendo No lo entiendo De un 4-0 Y que va a ser fácilmente A un 3-3 Y vamos a ver Si no perdemos esta partida Mala suerte Del haberlo, tío Bendita mala suerte Pero bueno Me voy a quedar en punto estático Me hubiera podido coger a Jägger Pero bueno Hemos dicho que jugamos con Lesion Y Jackal en ataque Así que jugaremos así toda la partida Podemos hacerlo Lo sé Siempre atacan muy juntos Muy Todos por el mismo lado Así que se puede hacer Ponemos esto para posibles rotaciones Vale Vale Como no me va a dar tiempo En esto Así de segunda Que se me agere una trampa Me gustaría ponerla aquí Pero bueno No podemos todo esto Además que están en posiciones random En plan Cosas absurdas, tío No entiendo, la verdad Me quito de la posición Del enemigo Vale No diría que está mal puesto La verdad Creo que está guay Pero Está decente Está tiquillo, ¿vale? Hemos llegado en un momento En el que Cualquiera de los sacagamos La liamos Tengo que decir Los tiros son malos Me han hecho Al menos Menos Excepto la última vez Las demás veces Han hecho varios flicks Nice Vaya carrito, niño Voy a jugar en puntos Y mirando camaritas Si es que la verdad Le he pegado Porque le he pegado Fuce Mira, ¿ves? Me dice que Que no hay hacks Coming, coming Buen wallhack Idiota Uh, que buena Ahí voy a ver El flanqueado Nice Yes Coño Por fin me sale Alguna maldita Maldita jugada Bien Hostias, bien Si, el tío está diciendo Que él está jugando Valkyria En plan Estaba jugando Valkyria Que tenía cámaras Estaba el tío ahí En plan Nice wallhacks Tío Pues estoy viendo Por la maldita cámara Y darda 3 horas En poner un maldito Fuce en una ventana Pues, tío Es obvio Y le he pegado, ¿vale? Le he pegado al fuse Y le habré quedado Súper tocado ¿Sabéis por qué? Porque si no el tío No se hubiera tirado Desde el tejado Porque si se ha tirado Desde el tejado Es por Porque estaba reventado De vida Ah, mire Ya ha vuelto el quinto Perfecto Saban Welcome to the video Joder, un buen like Por esa jugadinha Como se ve que lo iba a revivir Digo, antes de que lo río Le tire una granada Así el tío se altera ¿Vale? Porque está todo Está todo negro Por el tema de la explosión Y así pues tengo Tiempo para pegarle Y gracias a eso Lo he matado Creo que era la Docaevi La que estaba con el creo No lo sé Pero bastante buena Hemos sido muy agresivos Que es como nos gusta Nosotros jugar El ver una oportunidad Y aprovecharla Siempre he intentado Hacerlo en esta partida Pero en este momento Solo me ha salido Esta vez Esa oportunidad Vale, última ronda Eso esperamos Vamos 9-2-4 El primero que es Twitch Kunius Que llevaba la Valkyrie Bastante bien La verdad Lo ha jugado muy bien Lleva 13 bajitas Nada mal Con un pin de 16 Madre mía que compañero ¿Quién lo quisiera? También taquillas Hola Vale, perfecto Si tuviéramos un Tach Lo romperé entero Perfecto Ya hemos visto Que tiene un Legend también Van a poner la doble Vale Capkan, ok Vale, vamos directamente Igual desde la oficina Aquí siempre Como nada más que Se están centrando En defender la zona De monitores Ok Vale, como solo Se están centrando En defender monitores Pues hay que atacar Justo por el contrario Vale, eso es ¿Dónde cajarás Esta Valkyrie, tío? Me estaba asustando Porque digo No creo que el tío Sea tan gilipollas Porque encima Ese tío Es el que siempre Me hace los flis Ahí todo guapo Y que no creo Que sea tan gilipollas De quedarse ahí Todo el rato ¿No? Pero sí Tengo otro en abajo ¿Verdad? Sí Ah, no Perfecto Bien, caramelo Bien Caramelo del pasado Vale 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 He salvado la vida A mi compañero Biku Good job guys Vale Pues nada mal Good job guys Good job Nada mal al final Al final nos ha salido Todo bastante bien Así que Un buen Expresa Gran partida Al final Hemos ganado Como nos merecíamos Y en fin Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ole tu huevo Muy trabajo de Twitch Twitch Q News Muy buena Compadero Muy buena Nice brauchen Coffee Adiós Vamos a ver Vamos Gracias Vamos a ver